Bueno, ya estamos aquí de regreso y en la línea telefónica, Adolfo Pons de la Garza, analista político, observador de la vida pública, colaborador de Zona Franca también. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todos los que atienden el programa. A ver, te iba a cambiar un poco la pichada. Ibas a hablar de inseguridad, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre cómo están pasmados la transición del gobierno local y estatal por el tema de la inseguridad. Bueno, va muy bien el tema, nada más agreguemos algo. Esto que publico yo hoy en mi columna, de lo que me di cuenta ya muy tarde ayer, que Diego Sino Rodríguez se va de viaje a Singapur, a Asia, creo que a Singapur y a China, dos semanas. Y que no se había anunciado y se va ya este fin de semana. Ahora, dejando que eso que tú mencionas, pues se prolongue todavía más, ¿no? Esa incertidumbre. Así es. Entonces, mira, ¿qué está pasando? El tema de la inseguridad, nos damos cuenta que los tienen, no saben qué hacer. Las señales que mandan son muy encontradas. Una, el famoso golpe de Timón, el famoso golpe de vamos a hacer las cosas distintas, que muchos creíamos que era en tema de inseguridad, pareciera que no va a ser en el tema de la Procuración de Justicia y de lo que es el área de seguridad. Pareciera que todo indica que va a haber ratificación, porque no han dicho lo contrario. Sin embargo, tampoco los han nombrado. ¿Por qué no han nombrado a las personas de inseguridad cuando ese es tu principal problema? Ahí es donde vienen las cosas. O no saben qué hacer, o de plano les da miedo el hecho de tomar una decisión, o de plano la cuestión de gobierno en esta materia no les es tan preocupante. Mira, yo te diría, si hubiese, si fuese a ver cambios, yo creo que sí deberían darles mucho oxígeno a los nuevos funcionarios que llegaran allí a hacerse cargo. Pero, pues, donde alguien ha estado nueve años, como Carlos Samarripo, seis años como Álvaro Cabeza de Vaca, con ambientes muy descompuestos, sobre todo en la Secretaría de Seguridad, tendrías que darles tiempo. No puede ser que lo anuncies una semana antes de la toma de posesión. Si se van a mantener a Samarripo ya Cabeza de Vaca, y se está esperando hasta el final para darnos la sorpresa, pues también va a ser algo muy pesado, muy anticlimático. Diego empezaría con un pasivo muy fuerte, ¿no?, su administración. Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Los tiene pasmados y vamos a entrar con un tema que es toral y que no lo están atendiendo. Y vemos tan es así los problemas que lo que está sucediendo día con día, y momento a momento, los está sacando inclusive hasta de subzonas de comporte y de subzonas, llamémosle, de administración de la problemática, y los mandan a zonas de hierro y de conflicto, donde realmente se demuestra que no saben qué hacer. Vemos el caso patético de lo que sucedió con el asalto a casa de Antonio La Tosa Carvajal. La primera reacción del gobierno municipal es mandar un tuit patético con dos mensajes. Uno, estoy hablándole, atendiendo a la víctima, pretendiendo que con eso iba a haber condescendencia con las demás personas, con la sociedad en general. Y dos, instruye a la policía municipal para que aclare este hecho. Si analizamos las dos, la primera no tiene una política de comunicación social adecuada. ¿Por qué? Pues porque no les habla a todo mundo. Y dos, ¿por qué uno sí y a otros no? Y por eso son las reacciones virulentas en redes y en comentarios en contra del presidente. Y tres, viene la parte del análisis de que la policía no tiene las facultades para aclarecer el hecho. Entonces, López Santillana o no sabe para qué sirve la policía, que eso es preocupante, o le falla su sistema de comunicación, que también es muy preocupante, o en el plano está reaccionando a bote pronto, lo cual también es demasiado preocupante. Bueno, y sobre todo, a mí lo que me parece criticable es que pretenda ganar popularidad a costa de una víctima, en este caso la Tota Carvajal, por tratarse del personaje que es. Digo, no le va a hablar a todo mundo que asalta, no resolvió nada, de todas maneras se dio el asalto. Que le hable en privado y le pregunte cómo está y le tenga todas las consideraciones, me parece bien. Que lo anuncie en un tuit, ya me parece sacarle raja política al asunto. Y creo que además le fue mal, ¿no? Así es. Entonces, son cosas que tú dices no puede ser posible, ¿no? Creo que están muy mal manejados, están muy mal manejados, y bueno, ¿qué podemos esperar de lo demás, no? Bueno, ¿y cómo ves lo del viaje, Diego, si no a Singapur dos semanas? A ver, la propaganda de Singapur dice que si vas allá, ves el futuro, la ciudad-estado de Asia, la más cara del mundo, la del mayor producto interno bruto. ¿Qué te puedo comentar? O sea, ¿vamos a ir a qué? ¿Cuál es el motivo del viaje? O sea, ¿qué puede justificar? A ver, ese es todo un tema, ¿eh? O sea, anunciado, hoy sabemos, me avisan de parte de la campaña, bueno, no, la campaña ya no es campaña, de parte de la oficina de Diego Sinoé, que es una invitación del embajador mexicano en Singapur, quien le está invitando a Diego, que viaja con recursos personales, porque aún no hay fondo de transición, y que bueno, pues... Bueno, y aunque hubiese recursos para el fondo de transición, no es un acto ni actividad para la transición. Tiene que manejarse... En campaña habló varias veces de ejemplos de cosas que ocurrieron en Singapur, los salarios de los trabajadores, que bueno, en Singapur tienes que ganar muy bien para vivir en Singapur, ¿no? Porque es carísimo. Bueno, y la pregunta, ¿no? Tenemos el factor cultural y la estructura religiosa cultural que manejan en Singapur para poder lograr lo que ellos hicieron? Ah, sí. Donde literalmente al delincuente lo mataron. La otra es que ni Honda ni Toyota se fueron a Singapur, sino que se vinieron a México por la mano de oro barata. Así es, entonces, y también, o sea, va a ir a traer inversiones, por mano de oro barata, cuando lo que ya estamos teniendo problemas son mano de oro barata. Porque ya hay muchas empresas que se están quedando precisamente por la mano de oro barata que ya no hay. Mira, más allá de las intenciones del viaje, donde los viajes se ilustran, es bueno viajar, está muy bien. Me parece que no es el momento, ¿no? Que ahorita deberían estar muy concentrados en lo que van a recibir, lo que van a plantear los primeros 100 días. ¿Qué sello le quiere dar a su gobierno, Diego Sino Rodríguez Vallejo? ¿Cómo quiere distanciarse de lo que ha venido pasando con Márquez, que viene de una inercia de desgaste muy fuerte? ¿Cómo quiere distinguirse frente a López Obrador también, no? Creo que es un mal timing ahorita y sobre todo que quien está marcando la pauta en cuestión del estilo de gobierno y de austeridad iba a ser su punto de comparación, como tú bien lo mencionas, es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a comparar al interior, lo que hace uno en relación al otro y se va a abrir los polos de comparación y va a haber una mayor crítica hacia el gobernador en caso de que no se apegue a las formas de la nueva política. Debemos entender que México cambió el día primero de julio en la forma de ser política y de la percepción política. Para quien no lo entienda, pues está fuera ahora sí que el contexto, ¿no? El papel de Luis Ernesto Ayala como jefe político de esta transición, como coordinador del área de seguridad, como el hombre fuerte de Diego Sinue, se va a quedar estas dos semanas al frente del changarro. ¿Cómo lo sientes? Mira, no había mejor hombre. Hay que entender, Luis Ernesto es capaz, se refiero, tiene mucha experiencia, ha sido probo en sus puestos, ha dado anteriormente cuando menos buenos resultados. Y yo no veo a nadie mejor que, dentro del PAN, a nadie más capaz y mejor posicionado en este momento que Luis Ernesto Ayala. O sea, creo que la persona no erró en la elección. Lo que sí veo es que estas dos personas, o sea, me refiero tanto al gobernador electo, Diego Sinue, como al futuro segundo hombre en importancia, Luis Ernesto Ayala, se adecúen y sepan leer el nuevo contexto político nacional y que lo transformen en lo local. Porque si no, ahí va a haber muchos problemas de gobernabilidad. Vamos a ver qué va a suceder y cómo se van a comportar en ese contexto cuando venga Mauricio Hernández, que le va a hacer un contrapeso al gobernador, pero de marca de primer nivel. Y podemos polarizar las cosas si no leen bien el contexto. Muy bien. Fito, pues así están las cosas. ¿Algo más que quieras comentar? Nada más. La verdad es que está preocupante el tema de la inseguridad. Los tiene patnados. No han sabido qué hacer. Y por lo pronto, los próximos 15 días, pues no vamos a esperar noticias al respecto porque pues vamos a andar en Singapur. Hay zonas del Estado que literalmente están viviendo climas bélicos, ¿no? Jerecuaro, Acámbaro, Pénjamo, Salvatierra. Ayer asaltaron un camión de transporte personal que iba por personas a llevarlas a Celaya, a un parque industrial. Hay por lo menos dos fallecidos, entiendo, el chofer de la unidad y otra persona. Bueno, pues sí, no está sencillo. No se va a acabar de un día para otro. Ni cuando estén en posición, Diego, si no es, ni cuando lo haga López Obrador. No está sencillo, no está nada sencillo. Pero pues ojalá que pronto se resuelva y sobre todo que la ciudadanía deje de ver calaveres regados y las autoridades nada más están viendo lo que son luchas de bandas o de grupos de cárceles por el poder. Cuando se tengan diferentes percepciones, en este momento, pues no hay manera de que esto mejore, ¿no? Y sobre todo, viste la disperfacia entre las cifras del INEGI y las del gobierno local, ¿no? Sí, 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 sí. Le dimos seguimiento. Y fue noticia nacional. O sea, Guanajuato tiene... Es noticia nacional. Así es. Entonces, este... Y no pueden echarle la culpa al INEGI de que está contabilizando mal. Eso dijo Miguel Márquez. Sí. Miguel Márquez. Es el primer funcionario que escucho que dice que el INEGI no sabe contar. Que es una de las instituciones más prestigiadas de este país. Yo te voy a decir una cosa. En lo personal, que a mí que me consta, ¿sí? Cuando yo dejé el INEGI, ya se van a hacer un año y medio, el último proyecto en el que estuve involucrado, se llamó precisamente la reestructuración de la manera de contar los homicidios. Se cambió toda la política de cómo se contabilizaban antes a cómo se contabilizaban al día de hoy. Todos estaban enterados del nuevo procedimiento. Todos saben muy bien cómo es el nuevo procedimiento para darle una mayor certeza a saber de qué tipo de homicidio se era. Y que fuese más rápido el conteo, porque tardaban anteriormente mucho tiempo en procesarse la información. Bueno. Entonces, ahí está. Y ya tiene detractores como Márquez, porque las otras no le favorecen. Márquez dice que no sabemos el INEGI no sabe contar. Pero bueno, está bueno. Muy bien. Fito, muchas gracias. Muy buenas tardes. Te leemos en Zona Franca esta semana y estamos en contacto con el presidente. Muy buenas tardes.